Le va sacando Cándido, enganchó hacia el medio, va a cruzar la reza central del campo, vino para Adelizandro, Adelizandro toca, buscando Matías la borda, la va sacando la borda, la borda para Cantera y falta de piqueres de vuelta, le quedó para Cantera, alegre ventaja, la va sacando Cantera, Cantera para la borda, Ataca Nacional que busca, está cero a cero el clásico, le pega Largo sobre el sector izquierdo, allá va a Ocampo, se quedó con ella, va a ir contra Costa, enganchó y se va, enganchó y se va, mire que peligro, enganchó piso de larga, va a sacar el centro, tiro a Largo, GOOOOOL! Golazo, golazo de Nacional Ocampo, golazo de Nacional Ocampo, la bajó, enganchó como en el campito, lo dejó pagando a Costa y la tocó abajo contra el vertical derecho, para hundirla al fondo del arco, en el arco de la Bromporte, en el arco de la banda del parque, abre la cuenta Ocampo, que le puso magia, que lo fueron a buscar, que lo trajeron, que enganchó como en el barrio, y la toca al fondo del arco, Nacional 1, Peñarol 0, Ocampo, Ocampo con magia, abre la cuenta el tricolor! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo! De donde vino este gol, bajó del avión, de otro partido, tenía que ser Ocampo o Facundo Torres, fue Ocampo, un golazo, Nacional se pone 1 a 0, el partido no está cerrado, pero saca ventaja al tricolor! Golazo por donde se lo mire, me quiero quedar primero con el cambio de frente de la borda, tremendo cambio de frente, excelente el control de Ocampo por aquel sector, y la verdad, un niño, como lo terminó marcando Juan Acosta, como le dio la posibilidad de pasarlo, entró al área, ya no lo podía tocar, definió de puntín, ante la salida de Kevin Dawson, y a los 70 minutos, sí, 70, el bolso gana 1 a 0! La treinta y ocho, va largo el Aubol buscando a Bergesio, lo marca Garcagelmacha, rebota en Bergesio, es lateral, ahí lateral 38, segundo tiempo Aubol que va a tomar Acosta, va a jugar con sus manos de espaldas a la tribuna Tirio García, soma fútbol azul y sombra en el superclásico, que lo gana Nacional con gol de Ocampo, devuelve a Almegda con golpe de cabeza, entregó para Bergesio, buscando otra vez Nacional, va atacando la ciencia, ve mire que brindó el grito gol, le va a pegar, tiro al arco! Gol, 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 Cándido, gol de Nacional, gol de Nacional y será clásico, gol de Nacional y se mete en la historia Cándido, que guapió, trancó, se la llevó, enganchó, y cuando salió Lawson, le cruzó el remate abajo, contra el vertical izquierdo, para cerrar el clásico, para escribir la historia clásica en el parque, también lo fueron a buscar, llegó y da la cara, Traboga no enganchó, le pegó abajo, y Nacional se mete el clásico en el bolso, y Nacional cierra el gran domingo, Nacional 2, Peñarol 0, va a ser clásico tricolor! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Otro golazo de Nacional, otro golazo que vino del avión, y lo que son los cambios, ¿no? Lo pone a Cándido arriba, metiendo a Almeida, golazo, Peñarol puso a costa para marcar la banda derecha, los dos goles por izquierda, lo va a ganar Nacional cuando lo tenía más comprometido. Increíble la pelota tonta que pierde Peñarol en tres cuartas canchas, pero qué bien Cándido, ¿eh? Le dieron la libertad, lo dejaron suelto arriba, le dijeron, nene, andá y hacé lo que quieras por ahí, y vaya si hizo barullo, porque a los minutos nada más de haber tenido esa nueva posición, empieza a hacer inflar la red del arco de Kevin Damson, otra mala marca de Peñarol en zona defensiva, increíble cómo lo deja pasar Carlos Rodríguez, no lo bajó, le dio la oportunidad y Cándido no desaprovechó. Le va a pegar Damson, 48 con 40, le va a pegar Damson, va a ganar Nacional el Clásico, va a escribir la página, esta página en el parque con victoria, va de arriba Anahuel Pan, vino para Álvarez Martínez, marca Almeida con golpe de cabeza, van devolviendo a medio, devuelve Trindade, marca Almeida otra vez, le va quedando a Gargano, se va quedando con vano nominado, tocó hacia adelante, vino para Giovanni González, ya está el tiempo, más descuento, vino para Anahuel Pan, va a Trindade, le pegó al arco, el palo, el palo le quedó a costa, va a venir otro centro, marca Marichal, la tira a costa hacia adentro, se queda con ella Roche, se queda con ella, ganó, 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 ganó Nacional, ganó, ganó, ganó Nacional, ganó, ganó Nacional y varios puños que se cierran y gritan con el puño cerrado Nacional, carajo, y el cielo revienta en piroteña acá atrás, sobre el sector izquierdo ganó Nacional, que trajo la fiesta del barrio, que trajo la fiesta a la blanqueada, que trajo el clásico y que dio la cara 2 a 0, se finia en tres colores la noche, Nacional, Nacional es el grito, que va a recorrer medio país, era un clásico pesado, se lo saca de arriba con victoria, y los mira todos desde la cima, revienta el cielo, ganó, ganó, ganó Nacional el clásico. Ganó Nacional, ganó con justicia por lo que hizo después en el segundo tiempo, y al final supo administrar el final del partido, Peñarón no lo pudo concretar, no pudo en el mejor momento cuando entró Facundo Torres hacerle el desnivel, y yo creo que gana con cierta justicia Nacional que mostró jerarquía en varios de sus futbolistas que ya estaremos analizando. Ha ganado Nacional que festeja, ahí sobre el sector izquierdo, saltan los jugadores y arremolinan, se van cabeza baja los de Peñarón, una victoria clásica de Nacional importante, la primera acá en el parque, Vasco te escucho, Nacional 2 Peñarón 0. Y la justicia siempre está del lado de ganadores, es una realidad, a veces se habla de merecimientos, y yo soy uno de los que cree muchas veces que los merecimientos poco tienen que ver a veces con los resultados. Sin embargo, tampoco fue nada del otro mundo el rival, y hay que decirlo, no es que Nacional se haya salvado de que Peñarón no haya concretado alguna oportunidad, Nacional termina ganando bien, encuentra esas dos oportunidades, supo y encontró el lugar por el cual tenía que ir, que era el lugar más importante, que veíamos que podía llegar a tener algún problema el equipo carbonero, y ahí lo explotó, y ahí lo encontró, y ahí lo buscó, y era por donde tenía que ir, por el sector izquierdo. Todo aparecía así, aún con la variante que se terminó dando y la salía después del lateral del equipo carbonero. Bien Nacional por ese sector, excelente con las variantes, excelente con las variantes, otra vez Alejandro Capucho, que mucho tuvo que ver en la conformación, y después en lo que terminó pasando.